Una dieta donde predominaban los alimentos vegetales, pero también la carne y el pescado. También mucha fruta. ¿Eso de ahí qué es? Aceite. No es aceite, es miel. ¿De acuerdo? ¿Os gusta la miel? A mí me chifla. Estos eran los alimentos que estaban en la dieta de nuestros antepasados, pero ¿en qué se parecen a los nuestros? Carne y frutos. Miel, pescado, carne, frutos. Pues la fruta, la verdura. ¿Verduras, frutas o legumbres que hay que comer? Pues a veces cinco, tres veces cuatro. Dejando ocasionalmente ese alimento que tanto gustan los niños. Muchos dulces, el azúcar y los dulces. ¿Los caramelos no son sanos? No. No. ¿Pero se puede comer un caramelo de vez en cuando? Sí. ¿Qué hay que hacer después? ¿Qué hay que hacer después? Lavar los dientes. Este es el objetivo que ha querido llevar a cabo el Museo de la Evolución Humana y la Universidad de Burgos en colaboración con el Ayuntamiento de la Capital. Dejar bien claros cuáles son los factores de riesgo en la obesidad infantil. Que tenga la idea de que se puede comer una chuche pero de forma más ocasional y sin embargo a diario esas cinco frutas y verduras. Todo ello añadido con una actividad física diaria es el combinado perfecto para tener unos hábitos saludables desde la edad más temprana. ¿Qué fue el fuego? ¿Por qué? Bueno, claro.